Escolme y felices un bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos con Conan Exile Empezamos una nueva serie en el canal Como dijimos y estamos aquí con el señor Isco ¿Qué pasa Isco? Y con alguien muy antiguo en el canal Que solo conocerán los muy antiguos del canal ¿Qué pasa Danny Wisto? Eeeh, pinta Señor Danny Wisto del desaparecido A ver, vale, acuérdate que en la calzada Hay Danny Un cacharro de estos de agua Un otri Estoy en la H En la H Yo estoy en la I Tú en la H Bueno, sí, nos vamos a encontrar todos en el centro Al fin y al cabo Entre G y H estoy Nos vamos a encontrar Tú, aquí hay una tía durmiendo Revientale, revientale No me deja No puedo pegarle Dios que te reviento Estamos en un servidor PVP, gente ¿Vale? Muchos conoceréis el Rust Pues esto es exactamente igual Pero con temática un poco más medieval Basada en los mundos de Conan, ¿ok? Así que, bueno Aquí estamos Aquí el señor que no se calla por la historia La historia ya no la sabemos Yo en este juego tengo Si no me equivoco son 350 horas ¡Adiós! Danny Wisto tiene que tener más o menos lo mismo Y el Isco tendrá unas ciento y pico horas Aproximadamente O sea que llevamos Llevamos muchas horas en este juego Sabemos lo que hay que hacer Sabemos cómo hay que hacerlo Sí que es verdad Que han metido muchas cosas nuevas últimamente Como mascotas y demás Y todo eso pues Todavía no lo tenemos muy controlado ¿No? Pero Más o menos Sí que sabemos Cómo vamos Así que lo primero Sí que lo podemos ir haciendo Easy peasy A ver si recuerdo yo cómo era esto Para hacer esto Necesitaba qué ¿Qué necesitaba yo? Más nivel, ¿verdad? Nivel 4 Exacto Vale, así que todo eso lo haré después Yo estoy empezando a recordar ahora Mira, el pedazo de bicho este Que ahora cuando me acerque se va volando Venga, venga bicho Fuera Aquí que cogemos esto Este tío que no tiene nada Y todavía no nos hemos encontrado Tengo el clan ya creado Para poder jugar los tres juntos Que ahora en cuanto nos veamos Tío, ¿cómo se escalaba, tío? Pues si vas corriendo Y mantenías el espacio Tenemos el clan ya creado Ahora en cuanto nos veamos Nos invitaremos Y más o menos tendremos unos roles Que es lo que solemos llevar siempre Yo suelo construir Y que suele ser el que recolecta Caza y demás Dani será el random Porque no siempre podrá estar en esta serie Por trabajo y demás Pero los días que sí esté Pues estará aquí Haciendo cosas de random Es decir, liándola Como suele liarla Dani Porque otra cosa no sé Pero liarla Como él solo Yo busco amigos Sí, sí El Dani es experto en hacer amigos Es el amiguito de todos El amiguito Hostia, es el chiste Dani Hostia, es el chiste Dani Ha sido doloroso, eh Sí, sí, sí Ha sido bonito y todo Bonito Que no sé qué Que ha sido tan bonito No, 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 no El chiste El chiste que ha hecho el desgraciado Es el amiguito de todos Lo reportas tú O lo reporto yo Sí, sí, sí ¡Huyo! ¿Qué hace? Pues lo que yo os diga Acabamos de empezar Aquí, de momento Prácticamente ningún peligro Pues el Dani Ya lo estoy escuchando 2, 3, de esto Y 1, 2, 3, 4, 5 Estupendo ¿Cómo se veía aquí? Acercate y dale a la E O si tienes el odre Te lo pones en la barra de tareas Y le das al número En el que te lo hayas puesto Por cierto Yo a ver un poquito Lo tengo en el 8 Voy a pillar Lo básico Antes de llegar A donde tenemos que llegar ¿Dónde estás, Santas? Pues ahora mismo Estoy casi que llego ya A la zona del agua Y eso, eh Yo estoy en el agua Más o menos A la altura de la I Yo estoy aquí ya ¿A la altura de la I? Sí O sea, que te ha penido para mí ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vaya espanteada Pues eso te iba a decir Digo, ¿cómo has llegado hasta aquí tan rápido? Abeja obrera Tú, tengo una abeja obrera Ingrediente Esto es nuevo Antes no estaba en la oveja obrera, eh No, no me suena Vamos No, no, no Te digo yo que no Que no estaba La oveja obrera es nueva A ver Voy a hacer ya esto Estupendo Vale Pues vamos a juntarnos Si os parece Buscamos un sitio ideal Comenzamos a recolectar Y comenzamos a construir Una casita Ok Al principio, gente Lo que haremos será Construirnos una casa Por aquí, ¿vale? Porque Yo creo que es uno De los mejores sitios Ahora mismo Para hacernos un poco fuertes Y luego ya A ver ¿Dónde estáis en...? Luego ya le daremos Caña Y nos mudaremos A otro lado ¿Dónde estáis? Uh, espérate que Al venir aquí Me ha dado un pequeño lagazo Entre que estoy grabando Gente, estos vídeos Aviso, durarán Entre media hora 40 minutos Porque como vamos a hacer Muchas cosas Pues serán Creo que ya me está atacando Ah, no Está arriba Nada Eh, ¿qué parte Desde eso está, eh? En la I En la I Estás No te veo, Dani O no No En la I, no Estoy con mi amigo Dani, ¿llevas una melena larga? Párate, 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 párate Párate, creo que te estoy viendo Que viene mi amigo Vale, sí Ya veo a tu amigo también Dani Wiss Dani Wiss Eh, Dani Wiss Detrás de ti ¿Cómo se hacían...? ¿Tú recuerdas cómo se hacían los gestos? Eh... De acá No No, L ¿Cómo era? R R Yo quería saludarte ¿Dónde estás ahí? Dani Wiss A ver Espérate Invitar al clan Estoy viendo a ti en el agua Invitación aceptada A ver Supuestamente No, 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 no Eh, Isco Párate, 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 párate Párate Chipirón Ya está Liss huyendo Quieto parado Pues menos mal que eres tú Porque si no ya haces tú Eh... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira qué mal rollo me da, tío Sí, tío, con el cuello ahí torcido Vale, vale, venido, venido Vamos a buscar un buen sitio Para poner la chocilla Que yo creo que será en mitad ¿Y este bicho? Este bicho quiere pillar Este bicho quiere pillar Fíjate que yo no me he hecho la espada todavía ¡Eh, que es mi amigo! ¿O tu amigo venía directo a comerme? A mí no me hace nada, mira Claro, porque está conmigo Está enfuscado Amigo, tío Amigo ¡Venga aquí! ¡Es mi mascota! ¡Uy, bueno! Vale, vale ¡Tú, toma, toma, mascota! ¡Tú, toma, mascota! Ya te has llevado la primera En la cabeza ¡Hala! Estupendo Estupendo ¡Eh, tú! Aquí hay construcciones, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Que hay, sí Y... A ver, un momento Vamos a ponernos Voy a empezar a ponerme Constructor Cocinero Primitivo Isco, pillate Isco, dan y pillados Fabricantes de caja Eh... Echadictotes Supervivencia Meteré todo lo que pueda Y en... Eh... El atributo Me tengo que subir yo el peso ¿No? ¿Qué era? Carga La carga, sí ¿Y qué más era? Súbete carga Vitalidad Fuerza Coraje Coraje Es lo de... La resistencia Vaya Pues vamos a echar un ojo aquí No sé si es que le han raideado O es que se han dejado la casa así directamente ¿Dónde? Aquí en medio Ya ha desaparecido Isco No han metido lo de ver a los compañeros en el mapa, ¿sabes? Decían que le iban a meter Fuck off my property O sea, fuera de mi propiedad Pues escucha, fuera de tu propiedad Voy a mirar a mí mismo que me tenga algo por aquí Me lo voy a llevar a esto, payaso ¿Qué estás llamando? Bueno, ya Ahí veis, el Dani haciendo amigo Madre mía, el Dani lo que parece, tío Lo me den al viento Uh, mira Eh, no, ¿cómo era? ¿Cómo era para llevármela toda? Así Vale Me llevo la... ¿Cómo era para deshundar el arma, tío? X, X ¿Algo por ahí, Dani? No Todo vacío, ¿no? Sí Bueno, pues parece que esta isla la tiene pillada aquí El pavo este de fuck off my property A este le vamos a tener que venir a calentar la oreja, eh ¿Leña seca? Oh, pílala, pílala, pílala Pílala, pílala Pílala Mira, Lico, cómo sabe que la tienes que pillar Pílala, pílala Eso había antes leña seca Sí Sí, 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 sí Tú pílala Que eso me hace falta Pílala, compañero Pílala, pílala Yo tenía dos, también, eh Bueno, hostia, el torto A ver Voy a hacerme la espadita, tío ¿No lo hacemos en isla o en una de las costas? Lo suyo es hacerles al norte, ¿no? Bueno, al primero... Hombre, a ver Lo primero lo vamos a hacer aquí Luego ya nos mudaremos Pero lo primero es establecernos aquí A ver Bueno, primero, primero Primero de todo hacerse la cama Vale, vale, vale No me lo llevo, tranquilo No, aquí no podemos Esto está lleno de... ¿Veis el centinela, tío? O sea, la estatua gigante Sí Y para allá Y a los pies de la estatua gigante Que aquí tenemos un NPC Que no me acuerdo que enseñaba Pero no, enseñaba algo No recuerdo ahora mismo el que es Lo que necesitamos es comella Sí Sí, sí Voy a ver si puedo yo Que no puedo estar a base de bichos, tío Vamos a ser bichos Hostia Este tío enseñaba... Mira, Isco Tu hermano Tu hermano es de menos, tío Vale, este enseñaba el aplauso A ver, en esta isla... ¿Dónde está ahí? Hostia Cogiendo aquí huevos Pero... Pero venido Que ya os distraís con una rama Le he cogido los huevos ahí A la tortuga Le has cogido los huevos a la tortuga Sí Le ha gustado, tío ¿A la tortuga o a Dani? Yo no lo he cogido Se la ha cogido, bebé A ver A los pies de los centinelas ¿Qué centinelas? Sí, sí Centinelas y sigue para adelante Pues si sigue para allá Verá un sitio que se llama los centinelas Ahí hay una estatua de piedra Que vamos No te se la salta un galgo ¡Oh! ¿Pero cuál de ellas? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué cojones? Acabo de coger una cría de... Acabo de... Acabo de robarle a un cocodrilo a su bebé ¡Lol! Hostia, pero qué pesa esto A ver, esto fuera Aquí lo que hace el cocodrilo Quédate ahí, anda Se puede saber ¿Qué estáis haciendo ya, tío? Me despisto un momento Y ya lo habéis liado ¡Madre mía! Acabo de ver al Dani correr Con dos jenas detrás ¡Dani, vente para acá! ¡Gírate, gírate! ¡Vente para acá! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Para agua, para! ¡Madre mía! Es que uno corriendo Y el otro en bolas, tío Con dos jenas detrás Por favor ¿Cómo? Vení, vení ¿Cómo vamos a jugar así? ¡Dani, no te pares! Sigue, sigue para acá Y el Ico Aquí corriendo también Tío, agua en minicor donde sea, eh Sí, no, sí Pero ¿qué habéis hecho para que os ataquen las jenas? Nada ¿Pasar al lado de ellas? Vale, esta isla me mola Para empezar Es que me ha hecho gracia De nadie Hay tíos ahí Bueno, pues se les calienta la oreja y ya está A ver Lo primero va a ser Eh... ¡Dani, ven! Recoge Recoge matojos Y hazme el favor Ponte ropa Bueno, bueno A ver, eh Pondré esto Los inicios son duros, tú No, no, sí Pondré esto de momento aquí Y podremos meter ¿Qué debes hacer tú? Esto Y esto me contará ¿Qué haces? ¿Dani y Fristo? No quiero gastar esto ¡Eh! ¡Eh! Ico! ¡Oh! ¿Qué es el da? El... No, Fristo, tú Que fuiste a buscar a estos Pero si yo estoy allí poniendo la fogata Pedazos es un normal En la otra esquina Anda aquí Para que veáis, gente Lo que hay que aguantar con estos dos, eh Pues leco, tú No se puede dejar solo A ver, Dani Por favor Hazte un pico Un hacha Ropa Sí, sí Voy en ello Voy en ello Y vamos a empezar A hacer aunque sea Una base Empezar a picar un poco aquí A ver ahora que se puede quitar Llevo exceso de peso Ya empezamos Ya empezamos Con uno peor del juego Y este... ¡Pero, pero, Dani! Me pensaba que era Lisco, tío Está yo tan tranquilo Me pensaba que era Lisco La gente se mete Encima, tú Ya, claro Va a ser justamente eso Que estabas tú tranquilito Y se te han tirado, ¿no? Sí, sí ¿Ahora por qué se va de 100 en 100, tío? Antes no ibas de 1000 en 1000 Pero estábamos en un... En un... Servidor Que no era oficial En el oficial Se esta queda de 100 en 100 ¿Me explico, Lisco? Sí, sí Claro Es que, Lisco A ti te dan las cosas hechas A Lisco le gustaba Porque los fines de semana Había por 3 Y, vamos Se volvía loco Lisco guía de todo Cuando llegaba a la base Se quedaba flipado Por 3 A ver Vale, esto A ver Tío, lo que necesito Es piedras raudales Vale Vale, ahora pues Ha sido picado una vez Y ya está Pues pásame Pásame la piedra Pásame la piedra Toma Y ya voy yo tirando Tía Elisco Dios mío En un minuto Lo que ha cogido Patatas Bueno, a ver Espérate, espérate 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 Lo primero que voy a hacer ¿Qué la tienes? ¿Qué me ha dado? Piedras Vale Vale, esto ¿Abejas? Esto es nuevo, ¿no? Pero me cago en tu vida, Dani ¿Qué? Me traes piedras Y un moreno El moreno va de regalo Tú sin energía, cabrón Y un moreno Y un moreno, dice Me trae piedras Y un moreno, tío ¿Las abejas son nuevas? Las abejas sí, tío Eso yo Sí, sí, sí Eso es nuevo No sé para qué valdrá, tío La verdad A ver A ver Que mire cómo está el terreno Vale, pues empezaré Tío, necesitamos casar, ¿eh? Tres Tal 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 A ver Necesitaré quitar Esto, por ejemplo, de aquí Poner esto aquí Empezaremos poniendo Por ejemplo, esto Hacia este lado Y Así 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 Madre mía Creo que la acabo de liar Dani, tío No sé lo que estás haciendo, tío Pero ¡Arg! ¡Oh! ¡Vaya fuck! ¿Cómo era? Era así Y así Puto Dani Ahí a su boda Joder, porque Hay una cabeza aquí, tío Esto le falta techo Ya, hombre Ya Le falta techo Y ampliar Tu Dani De verdad ¿Necesitas más piedras a la Zata? Sí Puedo Uno, dos Uno, dos Será Uno, dos, tres Uno, dos Tres Me acuerdo cuando teníamos que correr detrás de los Que no seguía los lobos, tío Y no estoy interesable ¿Esto qué es? ¿Esto es piedra? Piedra Mira, Lisco Que viene que no puede ni andar Y madera Y madera también Vale, a ver Ah, 10 de madera Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, Isco Bueno, bueno Isco Como está vomitando aquí cosas Bueno, Lisco Como está vomitando cosas Todo dicho Para esto soy un crack Ya lo sabes Tal vez es para lo que sirves Más que tú sirvo Se vienen los piques 2.0 Uno para uno Sin camisa Ya estamos Ya estamos Vamos a ver Mataos luego, por favor De verdad que Ya empezamos, tío Un día os matáis si queréis Pero ahora Que te meto con el pico En la frente Entre ceja y ceja Os te tiro el huevo De la tortuga Cuidado con el huevo Los huevos se respetan Exactamente Madre mía Madre mía Esta gente Hostia Ya está la casa Tú Dani De noche No veo Hola De noche Dice Eh Que te he visto Que tenía frío Y voy a darle un poco En la antorcha La que tienes No vaya a ser Madre mía 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 Dani Recolector Estupendo ¿Qué ha pasado? Nada Que fue aquí Construiste algo Parecía que pegaba un tiro No puse yo Tía Como cambio de conan Tú Sí, sí Porque tiró aquí poco Te iba a decir Esto de aquí fuera Estupendo Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Como se lo ataca Dani no recolecta Bueno, bueno, bueno Bueno Lo que te está diciendo Dani ¿Qué dices tú, tío? Que te está diciendo Que no recolectas Eso, ahí Vale Haceros un Un petate Ya lo tengo hecho Vale Y yo lo tenía hecho Pero lo que no sé Es lo que he hecho con él La verdad Pero lo que es que mata Ya animales Para hacer el vuelo ¿Qué? No ha sido mi antorcha Que ha crujido Esto por aquí A ver si se me enciende Ahí estamos Dani Que me tapas la vista Pica Se está moviendo mucho aire ¿No? Tormenta No vendrá tormenta No, no Pero, tío Ya, no No, aquí no Sí, hombre Aquí viene, sí Sí, sí Aquí viene Aquí viene tormenta de arena Sí, aquí Sí Joder, Dani Podría poner la recta Cabrón Se ha atravesado Un poco atravesado Así que está Mira el hijo Le pesa el culo ¿La puerta? No hay puerta Tú Esto, quítalo Vale Dios, le ha salto En la cabeza Vale Acuérdate Vincularte a la cama Hostia ¿Alguno se ha pillado Lo de Lo de Crear cofres? Sí, yo sí Vale Hazte un Cofre y pásamelo Tengo que ir a precio De madera y cordera Espera, espera Toma, toma Toma Toma, ese Yo tengo aquí Si no, el discote Si yo es para dejar Toda la madera y cordera Que tengo Toma Madera Yo lo creo Cordel no, cordel no tengo Vale, pues créalo y pásamelo ¿Lo creas tú? Eh, crea dos, tres, cuatro Crea todos los que puedas En verdad Vale Eh A ver, ¿qué pide? Madera Toma, te doy la piedra y todo esto Toma O no va a necesitar más Eh, sí, la necesitaré Pero por el momento eso Para hacer que sea un Una choza aquí Sí ¿Lo guardo entonces? Eh No, coño Los cofres y ahora Los guardamos en los cofres Vale A ver Lo que necesitamos es eso Que es quitarnos peso Para ir a buscar algunos animales Para hacer comida Porque si no Hijo, tienes un poco de madera 54 Toma Ahí lo llevas No sé, tranquilo Si yo tengo Pada de regalar Estás haciendo los cofres, ¿no? Sí Vale, estás vinculado Hijo ¿Tú también con el petate? Sí ¿Dónde pongo cofre? Aquí mismo, ¿no? No, 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 pásamelo Pásamelo, pásamelo Lo voy a colocar esto en aquel lado Ah, vale Pásamelo que tú Vieras te ponen los atravesos en la pared Y los abrían desde fuera luego Hostia, el daño es así más efectivo ¿Vis? ¿Qué quieres que te diga? Eh Lo voy a buscar por el tatu Vale Ahí Creo unos cuantos Y meto unos piedras En otros de estos, ¿no? Ahí Aquí meto Ahí Lo primero es Que lo bloquee Bloqueado Y bloqueado ¿Qué has metido en ese? Piedra Venga En este Madera Y en este Cosa para ya Vale Es que me doy la vuelta Y veo esta mierda Ico, por favor, gírate Voy, voy, voy Bueno, y una cara mono Tiene nisco Parece que la tuya Estoy haciendo reverencias, tío A ver Vamos a Casar un poco, ¿no? Sí, pero me hambre Velas todavía O sea Lo que dan Torcha y todo eso Requiere esto Y nivel 7 Requiere qué Pero ese no Lo tengo ya para A ver, a ver En supervivencia, sí Desbloquear Y aquí Desbloquear Vale, pues No sé Aquí hay una hoguera, tío ¿La habéis puesto vosotros? No Yo no Una fogatilla aquí, eh Yo creo que son de los De los NPCs Que sí, eh No Es de Grumpy Bastards Un gremio que se llama Grumpy Bastards Nos vamos a cazar, ¿no? Sí, esa es la idea Pero ¿Qué pasa? Que ahora no hay bicho Mira, aquí hay cocodrilo ¡Eh! ¡Eh! Trámpate pescado Trámpate pescado ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Hostia! Al lado de Felerigator, tío ¿La veis? ¿Veis la trampa de pescado? Que no sé dónde estás ¡Eh! ¡Gírate, gírate, gírate! Dani, Dani, Dani Métete por ahí Hacia los asis que hay dentro Ahí, ahí, ahí Pues ahí está la trampa de pescado ¿La ves? ¿Aquí? Sí, la veo, la veo ¿Y el Dani? ¡Adiós, es verdad! El puto boss de los cojones ¿Dónde está Dani? Ah, algo que he visto Gírate Sí Gírate y entrate para los asis Ahí, ahí, ahí Madre mía El boss Dios Me la juego, voy a ver si pesca Bueno, el juego Enfrente, Dani, izquierda ¿No me veo o no? No me ve, no me ve No me ve, no me ve No me ve, no me ve Hay pescado, hay pescado, hay pescado Tenemos comida, tenemos comida Tenemos comida sin hacer nada Ni se pispa, ni se pispa el bicho No, no, cuidado, Dani Dani, ir al Dani, ir al Dani Me cago en Dani No se ha pispao, dices Ay, Dios mío Ya puedes, ya puedes correr Ya puedes correr, Dani Ya puedes correr, ya puedes correr ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Como le veis un bocado Te va a acordar de Ay, mi amigo, mira Pasa de mí Pasa de ti, sí Pasa de ti Porque estará diciendo Madre mía Como pilla al payaso este Lo reviento Bueno, ¿qué? ¿Dónde está? Yo volviendo a meter la comida Al chiringuito Necesitaré A ver Quiero hacer Son las únicas que hay ¿Sabes? ¿Son las únicas que hay? ¿Dotes? Ya están tratándose un baño Sí, vale Mesa de trabajo de artesano Tengo dotes Mesa de trabajo Fabricante de muebles Mesa de artesano Vale Hostia, me quedo sin resistencia Tú, sal de aquí Eh ¿Y por qué me falta vida a mí? ¿Qué has hecho, Dani? Yo nada No te puedo hacer nada No te puede No te haces daño Sí, sí que te haces, sí Lo que pasa es que no te haces No te haces el mismo daño Que si no estuviera en el mismo clan Pero daño sí que recibes Cuidado el cuello, tío Fuera Venga, lo blandiendo Blandiendo la bicha Tengo hambre Un poco de esto Un poco de esto Mira, un poco de esto ¿Cómo se quitaba la carne a los animales? Eh, hachazo Hachazo, hachazo El pico es más para huesos y todo eso Ha apropillado huesos y demás Hasta que no nos hagamos el cuchillo No sé, artesano Este era los japoneses Ahora no nos vamos a poner a hacer cosas japonesas Tengo los DLCs ahí todas las veces, caisco ¿De qué? Pues todos los DLCs que tenía en su vida Ah, guay El de la armadura guapa La guapa esa Vale Eh, a ver Espérate Hay que sacar uno de estos Si no, no se cocina Se están cocinando eso ¿Seguro? A ver Vale, sí El que tenga la comida en rojo Así que pille de ahí algo Yo Yo es que no está en rojo Está casi en En nada Sí, yo ahora mismo Pues pilla, pilla Tú, los huevos también te dan Agua, eh Sí, los huevos te dan agua y Y comida Pero puedes pillar intoxicación, eh Sí Con los huevos, no malo, es que puedes pillar intoxicación caro igual que el pescado bruto Yo sigo aquí mi rollo, eh ¿Y qué es tu rollo? ¿Tú qué crees? ¿Recorrectado como un puto enfermo? Sí Y que un tonto aquí venga con melenas al viento a pegarme una hostia Es para quitarte la comida, tú ¿Qué? ¿Has ido a quitar, a robarle el almuerzo, Dani? Sí Se ve que va a tener que crear otro cofre, ¿no? Porque está conmigo El costillar Le intenté quitar el costillar, pero no salía Hay que crear 200.000 cofres para mí, eh ¿Qué cofres, Nick? ¿Qué cofres? Lo quiere topar a él, ¿te das cuenta? ¿Qué vas a dormir? ¿Un cofre? ¿Te recuerdo? Espera, ¿esto qué? ¿Antorcha qué? ¿Improvisada o...? No, antorcha normal La antorcha normal era con... ¡Hostia, carbón, Paco! Lo vamos a tener jodido Antorcha normal, tío Carbón, tío ¿Cómo se sacaba carbón? ¿Aparte era con la madera? ¿Quemando la madera? No, había carbón, había menas de carbón No, pero que el carbón se puede fabricar No, pero la madera funcionaba igual No, no, no Pero funciona igual Pero hay cosas que te piden expresiva... O sea, te piden carbón Entonces si necesitas... Hostia, ¿y esta dónde va? Va detrás de Dani Bueno, Dani Bueno, bueno Un poquito de lag en el servidor, me han dicho, ¿no? Un poquito de lag en el servidor, me han comentado Eh... ¿Qué os iba a decir? Toma, Isco ¡Uuuh! ¡Yurda! ¿Qué haces? ¡Me he ido chicao! ¿Has comido carne cruda, tío? No, se lo quería dar a Isco, tío ¿Y te la has comido tú? ¿Se la querías dar a Isco y te la has comido tú? Sí O sea, es que eso es el karma, ¿no? Un poco Toma, Isco Te regalo Oye ¿Puedes no tirar mierda dentro de la casa? Tirando brazos Eh... Vale, cierro automático, está puesto A ver Señores Lo de vamos Eh... Lo de carbón, tío ¿Carbón? Lo de carbón lo necesitamos, en verdad Por aquí hay que tener carbón Por aquí también hay menos de carbón ¿Tú crees? Pues es cierto, sí, hay menos de carbón Sí, a ver No tantas como en el norte Pero algo tiene que haber, sí ¿Ya habéis pillado siderita y todo? Yo Joder Con el niño Pillando siderita Hombre de haber picado las piedras El Isco ¿Cómo pilla la siderita? Isco pilla de todo Isco pilla de todo Pero tenemos de esclavo Pero vamos Desde el tanto ya sabe, tío Pilla pero vamos Voy a buscar por ahí Los pocos apetitosos servían para hacer aceite Pero todavía no vamos a poder hacer aceite ni olas Así que lo mando Te voy a hacer Te voy a hacer mi esclavo 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 ¡Tío! ¡Cae buitre! ¡Cae buitre! ¿Dónde? Carroñeros ¿Dónde estás? ¡Tío, que este no es el Dani! ¿Qué? Un tío que me... Fuerte la cara Yo estoy aquí buscando ¿Dónde estás, hijo? Aquí, mira Aquí A la izquierda Aquí, lanzatando Ah, vale ¿Dónde están? Aquí buitre Aquí arriba Encima de la montañita esta No lo veo Tío, sube Están ahí esposao ¿Esposao? ¿Esposao? Esposao He dicho Tonto Ha dicho esposao Ha dicho esposao Lo he entendido Esposao, ¿eh? Sí, sí, yo también Yo también Que le registren Mira, mira, mira No me asomo más Porque si salen volando ¡Hostia! ¡Ciervo! ¡Hostia, buitre! ¡Pájaro! ¡Pá! ¡Mira, mira! Este no se va Este no se va ¡Toma! ¡Toma por culo el buitre! ¡Toma! ¡Pumas! ¡Plumas! Se te ha caído la pluma, hijo Tío, para los arcos Venga, vamos ¡Cacarbo! ¡Hostia! Que aquí quedan piedras Cuidado Cuidado con la... Sí, sí, cuidado Cuidado Que si te pillas Te descalcia Si te pillas Te descalcia Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Creo que este primer capítulo Está bien Llegamos Nos hacemos una pequeña choza Y... Gente Lo dejamos aquí En el próximo capítulo Nos vemos Espero que os haya molado Esta nueva serie de Conan Exile Seguiremos haciendo cosas Dejadnos por los comentarios Cosas que os gustaría Que hiciéramos Ideas para hacer la casa Y demás Podéis mandarme Yo qué sé Ideas por Twitter Que lo tendréis aquí abajo En la descripción Y todo lo que queráis Y el disco soltándome la cabeza Un saludo, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego, gente Adiós